Con todo, calle luna, calle sol. Tú me dices. Tú no te arrendes. De la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. ¿Tú tienes hermano? Mi hermanito de 17 años. Te aseguro es mi mamá que me va a matar. Mi hermano mayor, que es como el consentido de la casa. Oye hermano, ten cuidado. Soy su hijo, así que llámala. Mi mamá es capaz de perdonarle a él lo que sea con el pretexto del amor. Manuel no debe enterarse de lo que hizo Rafa. Pero mi abuela es diferente. Ella es mi apoyo. ¡Qué bello está! A veces uno se encierra de sus propios problemas y no eres capaz de darte cuenta a quién tienes al lado. ¿Abrela? ¿Ale, mi amor? ¿Dónde estás? Por año es mi ab 2017. Viercoles 18 a las 9 de la noche. RCTB, Internazional. Un nuevo canal. Un todo. Caleta una, callesola. ¿Tú me dices? Yo no te arrendes. De la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Mi mamá siempre nos daba un globo. Al CEO le daban un globo azul, a Yamile le daban un globo rosado y a mí un amarillo. Y bueno, está Carlitos, que es el consentido de la casa. Como podrás imaginar, mi mamá no podía darnos mucho. Ustedes son mis hijos, mi responsabilidad. ¿Mi papá? Ah, mi papá también venía una vez al mes. ¡Eres un hombre trabajador! ¡Es el sostén de esta casa! Y también está la gente del barrio, que es mi gente. Camina, no mire pa'l lado. Camina, párate, no mire pa'l lado. Ay, ten cuidado, ten cuidado. Camina, párate, no mire pa'l lado. Tú tienes una familia que con todo y sus problemas yo desearía tener. Camina, no mire pa'l lado. Calle luna, calle sol. Gran Premiere, miércoles 18 a las 9. ¿Quién quiere ser millonario? Por cortesía de... Supradin, el suplemento vitamínico que te ayuda a completar y reponer las vitaminas que necesitas. Una ciudad con muchos secretos. Calle luna, calle sol. El pasado pesa. No te deja correr, no te deja caminar, no te deja mirar al futuro. Si esa muchacha regresa, yo sabré qué hacer. Manuel no debe enterarse de lo que hizo Rafa. Ese pasado no va a volver. Y punto. Yo necesito que no me dejes ir. Oye, hermano, ten cuidado. No puede ser. ¿Qué hace esa mujer aquí? Gran Premiere, miércoles 18 a las 9 de la noche. Por amor cruzaremos las calles que nos sepan. Así que no te pierdas la Gran Premiere de Calle luna, calle sol. A las 9 de la noche. Por tu RCTV Internacional. Tú me dices. Tú no te rindes. ¿Tú tienes hermano? Mi hermanita de 17 años. ¿Te aseguras es mi mamá que me va a matar? Y mi hermano mayor, que es como el consentido de la casa. Oye, hermano, ten cuidado. Soy su hijo, así que llámala. Mi mamá es capaz de perdonarle a él lo que sea con el pretexto del amor. Manuel no debe enterarse de lo que hizo Rafa. Pero mi abuela es diferente. Ella es mi apoyo. ¡Qué bello está! A veces uno se encierra en sus propios problemas y no eres capaz de darte cuenta a quién tenés al lado. Oye, camina, no mires pa'l lado. Camina, párate, no mires pa'l lado. Ay, ten cuidado, ten cuidado. Camina, párate, no mires pa'l lado. Gabriela. Aló, mi amor. ¿Dónde estás? Camina, párate, no mires pa'l lado. ¡Calle Lona, calle Sol! Gran Première, esta noche a las nueve. ¡Calle Lona, calle Sol! Gran Première, esta noche a las nueve. ¡Loto! Una ciudad con muchos secretos. ¡Calle Lona, calle Sol! El pasado pesa. No te deja correr, no te deja caminar, no te deja mirar al futuro. Si esa muchacha regresa, yo sabré qué hacer. Manuel no debe enterarse de lo que hizo Rafa. Ese pasado no va a volver, y punto. Yo necesito que no me dejes tú. Oye, hermano, ten cuidado. No puede ser. ¿Qué hace esa mujer aquí? ¡Calle Lona, calle Sol! Gran Première, esta noche a las nueve. Por eso quiero decirles que RCTV Internacional se viste de gala para presentar una magistral historia cargada de muchísimo realismo y sentimiento. Una novela que nos muestra una ciudad con dos realidades, donde un amor marcado luchará por vencer los fantasmas reales de un pasado cruel. Acompáñanos esta noche, después del programa, a disfrutar de esta historia desde hoy, hoy miércoles a las nueve de la noche. ¿Quién quiere ser millonario? Por cortesía de... Supradin, el suplemento vitamínico que te ayuda a completar y reponer las vitaminas que necesitas. ¡Mi gente se prendió el rumbón! La familia es lo primero. Yo siempre he creído y creer en ti. Yo lo que hago es cuidar de mis hijos. No, es que yo no quiero que me des cosas. Yo lo que quiero es que me escuche. Ocúpate de tu viejito y no te metas en mi vida. ¿No te gustaría trabajar para mi arolín? Revísate, bolsillo. Estás buscando una fuerza, chambeando. ¿Tú sabes cómo ves? Pasa extraña, ¿no? Si Giuseppe estuviera vivo, me hubiera permitido que pasaran muchas cosas. Yo vengo cuando pueda, yo creo que tu chama. Porque nosotros no empezamos a trabajar en planes más concretos. Tú y yo. Yo simplemente quería protegerte. Gracias, Alfredo, pero ya aprendí a defenderme sola. ¿No se te hace familiar esta historia? Qué maravilla estar aquí, contigo. ¿Quién quiere ser millonario? Por cortesía de... Veroca Plus, complejo vitamínico, exígete. Tú me dices. Tú no te rendes. Mi mamá siempre nos daba un globo. A Cheo le daban un globo azul, a Yamile le daban un globo rosado y a mí un amarillo. Y bueno, está Carlitos, que es el consentido de la casa. Como podrás imaginar, mi mamá no podía darnos mucho. ¿Ustedes son mis hijos mi responsabilidad? ¿Mi papá? Ah, mi papá también venía una vez al mes. Mire, yo soy un hombre trabajador. Yo soy el sostén de esta casa. Y también está la gente del barrio, que es mi gente. Y tú tienes una familia que con todo y sus problemas, yo desearía tener. Gran Premié, esta noche a las nueve. Un nuevo canal con todo.